Buen día a todos, hoy estamos haciendo las pruebas en video en condiciones diurnas con este TCL 30 SE. Acá les estoy mostrando un poquito a poco, detalle como siempre, para que ustedes vean cómo graba este dispositivo. Les recuerdo que estoy grabando en 1080, un día nublado en la Ciudad de Bogotá, 1080, 30 cuadros por segundo, no estoy usando ningún tipo de estabilizador, y el micrófono del teléfono es quien capta amigos. Aquí les voy a dejar un poquito más de cómo se ve el cielo en la Ciudad de Bogotá. Tarde nublada, está apareciendo un poquitico, algunos claros, y vamos a seguir con nuestra grabación caminando para que ustedes vean detalle, estabilización, colores, y tengan una idea mucho más grande de cómo graba este dispositivo. No sé si se los dije, pero la voz está siendo grabada con el micrófono del celular. No sé, pero bueno, si lo dije dos veces, me importa, es mejor tener claridad. Aquí les estoy mostrando Zoom D4X, es lo máximo que permite el equipo, y nos regresamos de inmediato. Ya con esto vamos terminando, y con el cielo de Bogotá, pasamos a las pruebas nocturnas con este mismo dispositivo. Y ahora ya estamos grabando en condiciones nocturnas con el TCL-30SE. Vamos a hacer la prueba en esta calle con diferentes niveles de iluminación. Bueno, primero que todo, detalle. Aquí en el detalle. Y vamos a seguir caminando para que ustedes vean, en esta calle de diferentes condiciones lumínicas, cómo graba este teléfono. Entonces, recuerden, estamos grabando Full HD de 30 cuadros por segundo, sin ningún tipo de estabilizador, y el micrófono del teléfono es quien capta el sonido de mi voz. Entonces, vamos a avanzar. La tienen noche un poquito nublada en Bogotá. Vamos a entrar por aquí, para que ustedes vean con unas condiciones de luigüenes. Y pasamos por acá para llegar a la esquina, que tiene una iluminación idónea en este caso. Ya tuvimos las pruebas diurnas. Ya ustedes saben cómo graba de día. Ahora pues vamos a pasar a la grabación nocturna con este TCL-30SE. Caminamos un poco más. Aquí tienen ustedes la luz, la señal, ya típico en Tecnobus. Y acá llegamos, para que ustedes vean la zona mejor iluminada, cómo la toma este teléfono. Entonces, ya con esto terminamos. Esperen mucho más aquí, en Tecnobus.com.com